Música Vengo a decirte amorcito, no te andes alborotando No te andes con otras yendo, ni con los hombres juntando Porque a mi no me conviene, la vida que te andas dando Por allá andas platicando, que por tu amor yo me siento Como estas equivocada, lo hago por pasar el tiempo El amor que te tenías, todo se lo llevó el viento Contro miso no queremos, ante Dios ni con la ley Y como dice el cantar, sale el vino del maguey Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu buen Música La mujer que no te cela, es que no está enamorada Es que de seguro tiene, otro su casa rentada Y con eso se entretiene, no hace la vida pesada Música Se van las aguas, fiestita, que dejan tanto producto Te voy a dar tu pasaje, en avión hasta Acapulco Música Compromiso no tenemos, ante Dios ni con la ley Música Y como dice el cantar, sale el vino del maguey Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu buen Música Música